La peligrosa ley que obliga a las personas físicas e instituciones públicas y privadas a entregar información a la Dirección Nacional de Inteligencia sigue vigente y puede ser aplicada en cualquier momento. Lo más preocupante es que desde que se apagó el fuego mediático ya no se habla de modificar la pieza. Nuestra periodista Giseth Bueno trabajó el tema, nos da la historia. Hace unos meses una enardecida población exigía que fueran revisados los poderes que le otorga la Ley 1-24 a la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero la lucha parecería haberse desinflado y así ha quedado en el olvido la modificación que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso Nacional tras consensuar con la sociedad los cambios que debían ser urgentes. A seis meses de promulgada, la pieza sigue allanando el camino al organismo de inteligencia para exigir a los ciudadanos convertirse en sus informantes bajo la amenaza de enviarlos a prisión en caso de negarse. Pero no es la primera iniciativa que esparce el miedo a la censura. El mercado de interés por regular el derecho a la información y difusión de pensamiento ha mantenido en alerta a la prensa nacional y a otros colectivos profesionales de la comunicación. En el Congreso se han tramitado sin éxito varios proyectos de ley, como la Mordaza, introducida a mediados del 2022, una propuesta que contenía aspectos que prohibían la divulgación de datos e información que vulneren la intimidad y el buen nombre a través de los medios tradicionales o redes sociales. Ese mismo año, el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la ciberseguridad. Esta iniciativa buscaba penalizar los delitos cibernéticos e incluyó un artículo que proponía hasta cuatro años de prisión y multas de 500 salarios mínimos para quienes difundieran material audiovisual que podría ser discriminatorio. El más reciente anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales que busca actualizar la legislación vigente fue presentado en abril de este año. Establece la derogación expresamente de la ley 61-32 de expresión y difusión de pensamiento. Además, elimina la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.